Los tres signos del Zodíaco más intuitivos. Cáncer. Un cáncer conoce los rumbos de tu corazón mejor que tú y puede sentir lo que estás sintiendo a los pocos momentos de estar cerca de ti. Si entran en un espacio cargado de negatividad, cáncer siente dolor. Si va en algún lugar que está lleno de amor y luz, un cáncer podría llorar de alegría. Escorpio. Necesitan ver y experimentar todo. Cuando un escorpio se enfrenta a situaciones difíciles, siempre regresa con una inmensa fuente de conocimiento psíquico. Un escorpio puede ver cosas que nadie más ve y entender cosas que nadie más puede comprender. Pisces. El subconsciente de un Pisces es asombroso. Sus pensamientos y sueños a menudo contienen mensajes de universos alternos. Se dice que si naciste como Pisces, inevitablemente estás atado al plano espiritual. Y la mayoría de los nacidos bajo este signo probablemente hayan tenido experiencias paranormales a lo largo de su vida.